Palabras Mágicas con el Mago Frank y su Conejo Blast Porque no sabe nada de animales ¿Por qué lo dices? Es que dice que la vaquita está en peligro de extinción Eso no es cierto ¿Quién te dijo que no es cierto? Yo lo sé Nada más en la granca donde está mi conejera hay 10 vacas Y en el rancho de Junto hay más de 100 Lo que pasa es que no se está refiriendo a las vacas lecheras, Blast Se refiere a las vaquitas marinas ¿A poco las vacas saben nadar? Esta sí, Blast, porque las vaquitas marinas son marsopas ¿Sopas? ¿Y eso qué es? Las marsopas son cetáceos, Blast ¿Y qué son los cetáceos? Mira, para que me entiendas Los delfines son cetáceos Nada más falta que me preguntes ¿Qué son los delfines? ¿Cómo crees? Todo el mundo sabe que los delfines son un equipo de fútbol americano No, Blast Los cetáceos como los delfines, las ballenas, las orcas Y por supuesto las vaquitas marinas son mamíferos marinos ¿Mamíferos marinos? Sí, Blast Animales que hace millones de años vivían en la tierra Pero que han ido evolucionando para vivir en el mar Claro, nada tontos ¿Por qué? Porque en el mar la vida es más sabrosa Bueno, el caso es que la vaquita marina está en peligro de extinción Y eso es muy grave ¿Por qué? A ver, Blast ¿Qué te parece que las palabras mágicas hoy sean Los animales en peligro de extinción? ¿Y eso para qué? Para que entiendas, Blast Que muchas especies desaparecen a diario de la faz de la tierra Pues, ¿no que los magos ya no trabajan con animales? No, Blast No desaparecen por causa de los magos Durante millones de años la extinción fue por causas naturales Como cambios climáticos, desastres naturales O simplemente la ley de la supervivencia Pero en los últimos años muchas especies mueren por culpa del hombre Dime quién es ese hombre para darle su merecido No, Blast Me refiero a la raza humana Pues no que muy inteligentes Dejar que se extingan los animales se me hace una tontería Sí, Blast, pero más tontería sería No hacer algo para rescatar lo rescatable ¿Cómo que para rescatar lo rescatable? Sí, Blast, porque una vez extinto algún animal No hay vuelta atrás Por eso urge hacer algo para salvar a los animales Que están en peligro de extinción Sí, de mi cuenta corre Que los conejos no se extingan No, Blast Los conejos no están en peligro de extinción Una especie se considera en peligro de extinción Cuando quedan pocos ejemplares Fíjate, cada día desaparecen más de 150 especies Entre plantas, aves, mamíferos e insectos ¿Pero un insecto qué? No pasa nada si se extinguen los insectos Claro que pasa, Blast Dios creó a cada especie por alguna razón ¿Tú sabes qué pasaría si por ejemplo se extinguieran las abejas? Sí, que nuestra vida sería muy amarga No, Blast Las abejas no solo dan miel Las abejas polinizan el 84% de las plantas que nos sirven de alimento Sin polinización no hay plantas Y sin plantas moriríamos de hambre tanto los animales como los humanos Órale, entonces hay que cuidar a las abejas Sí, Blast, y a los osos polares, y a los lobos, y a los rinocerontes Y una lista interminable de especies Es nuestro deber como seres humanos proteger a todas las especies Y como mexicanos proteger a la vaquita marina ¿Por qué como mexicanos? Porque la vaquita marina es una especie endémica de México ¿Sabes lo que es endémica? Sí, que tiene pocos glóbulos rojos en la sangre No, Blast Eso es endémica Endémica es que solo se encuentran en una región del mundo Y esa región es México Precisamente en el Mar de Cortés Ahí en el Golfo de Baja California O sea que la vaquita marina es una especie 100% mexicana Así es, Blast Ya se firmó un acuerdo para proteger a la vaquita marina Ya que solo quedan registrados 30 ejemplares Como ciudadanos podemos unirnos a organizaciones humanitarias como Greenpeace Donde a través de su página podrás mandar una carta Que llegará directamente al presidente Para presionar al gobierno a continuar con esa acción O entra a la página de internet ExplorandoLaVida.com Para que veas las medidas que se están haciendo en forma particular Además ahí podrás opinar e incluso hacer algún donativo Hay algo que también se está exigiendo Y no podemos hacer nada ¿Qué? El tiempo de esta cápsula Bueno, Blast es lo de menos Nos podremos escuchar en las próximas Palabras Mágicas Palabras Mágicas Palabras Mágicas